El Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación Arturo Escobar y Vega señaló que con la convivencia ciudadana es como se construye la confianza, se recuperan los espacios públicos y se resuelven los múltiples factores que generan la violencia y la delincuencia. El funcionario refirió lo anterior durante la firma de una carta compromiso de colaboración en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre la Secretaría de Gobernación y el Consejo Mundial de Boxeo. El objetivo del convenio es establecer la concertación de acciones entre esta dependencia y el Consejo Mundial de Boxeo para realizar, apoyar y difundir proyectos, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, atendiendo con ello los objetos, estrategias, líneas de acción y demarcaciones de atención del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El funcionario recordó que la cultura física y el deporte son herramientas que tiene la ciudadanía para prevenir la violencia y la importancia de incorporar el boxeo y la lucha libre a las actividades que realiza la Secretaría de Gobernación. El funcionario señaló que el deporte es relevante pero también no son las historias de éxito de cada uno de quienes lo practican.